Sí, ahí no, son los ríos, son los ríos. Una comitiva para fomentar y realizar la tomatina en la población que inventó una conservante, realmente lo que es la palabra la tomatina, puesto que ese conservante se llamaba la tomatina. ...de pagar entrada y la formación limitada. ¿Cómo vas a ser blanco? Un objetivo perfecto para los lanzadores. Tampoco es peixar la tomatina, porque en chaqueta y corta la fila y también te salta la suerte automáticamente. Comienza ya, está pasando en estos nombres, pero al costado de la Ayuntamiento aproximadamente el camión.